6 de la mañana, 33 minutos, la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene alrededor de los 16 grados centígrados, pero hay puntos de la zona urbana en donde la temperatura es de hasta 11 grados. Vamos a verlo todo a detalle esta mañana, las condiciones meteorológicas son de 16 grados, viento en calma aquí en el centro de la ciudad, humedad del 67% y presión de 1019, ya casi tocando los 1020 milibares, pero como le platicaba, algunas temperaturas han bajado mucho hasta 11 grados en el caso de Apodaca, esto en el aeropuerto de 13 grados centígrados en Juárez, en Cadereyta, 14 San Nicolás y el Obispado, 15 en San Bernabé, Las Cumbres, 16 en Escobedo, pero todavía 12 grados centígrados en La Estanzuela, 13 en San Pedro, 12 en Santa Catarina, 14 en García y 15 grados en Las Cumbres. Estas son condiciones actuales que se están presentando en el área metropolitana, así que tómelo en cuenta al salir esta mañana de casa. La máxima puede llegar cerca de los 24 grados en condiciones de cielo despejado, igualito que el día de ayer, un día estupendo, con mucho sol, pero con un rango de temperaturas sumamente agradables, pocos días tenemos de estos en el año. El día de mañana viernes esperamos soleado o con escasas nubes, mínima de 15, máxima de 25, el sábado 16 con 26, aquí alternamos el domingo y el lunes un par de días con cielo medio nublado, con máximas de 28 y 29 y regresamos el martes al cielo soleado con máxima de 28. Así que hay que tomarle una foto a este pronóstico, porque la verdad es que pocos días del año disfrutamos de este rango de temperaturas muy agradables durante la jornada. Ya nos olvidamos de los 30 y tantos, ahora las temperaturas se mantienen las mínimas por debajo de 20 y las máximas por debajo de 30. Toda la actividad está concentrada ya en el sur y en el sureste de la República Mexicana y es que los remanentes de este frente, el número 8, mantienen nublado y lluvioso el centro, el sur y el sureste del país, mientras que aquí en el Pacífico se ven los remanentes de esto que llegó a ser un huracán de categoría número 3, Raymond. En el fin de semana, esta zona de alta presión va a enviar aire húmedo, esto hacia la costa de Tamaulipas y el territorio de Texas para dejar un fin de semana lluvioso. Esto no llega a Nuevo León, solamente nos llegarán algunos nublados. Y hablando de Raymond, está en categoría de tormenta tropical esta mañana, pero ya se ubica a más de 640 kilómetros al oeste de Acapulco, con vientos de 74, rachas de 93 y sobre todo alejándose aún más a 13 kilómetros por hora. El día de hoy todavía dejará algunas lluvias en Acapulco con 28, medio nublado en Guadalajara 28, soleado en Saltillo igual que en Monterrey con máxima de 20, medio nublado en Macal en 29, Dallas 26, Chihuahua 27, Tijuana 20, algo de lluvia en Veracruz con 30 y en Cancún con 28, algo de lluvia en Mérida 27, en Oaxaca 25 y todavía el día de hoy algo de lluvia en el Distrito Federal con máxima de 21, pero definitivamente está reduciendo la cantidad de precipitaciones con respecto a los días pasados que estuvo lloviendo muy fuerte en todo este sector central y sur del país. Completamente soleado en Hermosillo 37, San Antonio 28, Torreón 29, Mazatlán 32, Laredo 29, Houston 28 y hablando del sol sale a las 7.43. Esto es todavía con el horario de verano que nos acompaña hasta este fin de semana. El sábado 26 la luna entra a cuarto menguante a las 6 de la tarde con 40 minutos y el domingo 27 nosotros tendríamos que retrasar una hora los relojes para así ya darle finalizar el horario de verano por este año y regresamos a nuestro uso horario habitual. Continuamos.